10 de noviembre, miércoles de la semana 32 del Tiempo Ordinario. Celebramos también hoy la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dadle prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cumbres de los montes. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Dios mío, mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertar, citará y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Dios habló en su santuario, triunfante ocuparé, sí que, parcelaré el valle de su cor. Mío es Galad, mío Manasés. Efraín es Efraín es el mo de mi cabeza, juda es mi cetro. Moab una jofaina para alabarme, sobre Don hecho mi sandalia, sobre Filistea canto victoria. Pero quien me guiará en la plaza fuerte, quien me conducirá a Edó. Si tú, oh Dios, nos has rechazado, y no sales ya con nuestras tropas. Auxilianos contra el enemigo, que la lucha del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, el piso te hará nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor y día de mar real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor mientras viva. Dañeré para mi Dios mientras exista. No confíes en los príncipes. Seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios y hombre da en edad Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabaré al Señor mientras viva Alabaré al Señor mientras viva De la Epístola a los Hebreos Acordaos de vuestros dirigentes Que os anunciaron la Palabra de Dios Fijaos en el desenlace de su vida E imitad su fe Jesucristo es el mismo Ayer y hoy y siempre No os dejéis arrastrar Por doctrinas complicadas y extrañas Palabra de Dios Te la vamos Señor Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Ni de día ni de noche Dejarán de anunciar el nombre del Señor He colocado centinelas Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Del libro del profeta Daniel En aquellos días El rey Baltasar ofreció un banquete A mil nobles del reino Y se puso a beber delante de todos Después de probar el vino Mandó traer los vasos de oro y plata Que su padre Nabucono de Osor Había cogido en el templo de Jerusalén Para que bebiesen en ellos el rey y los nobles Sus mujeres y concubinas De repente aparecieron unos dedos de mano humana Escribiendo sobre el revoco del muro del palacio Frente al candelabro Y el rey veía cómo escribían los dedos Entonces su rostro palideció La mente se le turbó Le faltaron las fuerzas Las rodillas le entrechocaban A gritos mandó que vinieran los astrólogos Magos y adivinos Y dijo a los sabios de Babilonia El que lea y me interprete ese escrito Se vestirá de púrpura Llevará un collar de oro Y ocupará el tercer puesto en mi reino Acudieron todos los sabios del reino Pero no pudieron leer lo escrito Ni explicar al rey su sentido Entonces el rey Baltasar Quedó consternado y palideció Y sus nobles estaban perplejos Cuando trajeron a Daniel Ante el rey Este le preguntó ¿Eres tú Daniel Uno de los judíos desterrados Que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posees Espíritu de profecía Inteligencia Prudencia Y un saber extraordinario Aquí me han traído Los sabios y los astrólogos Para que leyeran el escrito Y me explicaran su sentido Pero han sido incapaces de hacerlo Me han dicho que tú puedes Interpretar sueños Y resolver problemas Pues bien Si logras leer lo escrito Y explicarme su sentido Te vestirás de púrpura Llevarás un collar de oro Y ocuparás el tercer puesto En mi reino Entonces Daniel Habló así al rey Quédate con tus dones Y da a otro tus regalos Yo leeré al rey lo escrito Y le explicaré su sentido Lo que está escrito es Contado Pesado Dividido La interpretación es esta Contado Dios ha contado Los días de tu reinado Y les ha señalado el límite Pesado Te ha pesado en la balanza Y te falta peso Dividido Tu reino se ha dividido Y se lo entregan A medos Y persas Baltasar Mandó vestir a Daniel De púrpura Ponerle un collar de oro Y pregonar Que tenía el tercer puesto En el reino Baltasar Rey de los caldeos Fue asesinado Aquella misma noche Y Darío El Medo Le sucedió en el trono A la edad de 62 años Palabra de Dios Te alabamos Señor No alcéis la testud Contra el cielo Porque solo Dios gobierna A uno humilla A otro ensalza El Señor tiene una copa En la mano De la cual beberán Todos los malvados De la tierra Quien venere a la fiera Y a su estatua Beberá del vino Del furor de Dios El Señor tiene una copa En la mano De la cual beberán Todos los malvados De la tierra De los sermones De San León Magno Papa Aunque toda la iglesia Está organizada En distintos grados De manera que La integridad Del sagrado cuerpo Consta de una diversidad De miembros Sin embargo Como dice el apóstol Todos somos uno En Cristo Jesús Y esta diversidad De funciones No es en modo alguno Causa de división Entre los miembros Ya que todos Por humilde que sea Su función Están unidos A la cabeza En efecto Nuestra unidad De fe Y de bautismo Hace de todos nosotros Una sociedad Indiscriminada En la que todos Gozan de la misma Dignidad Según aquellas Palabras de San Pedro Tan dignas De consideración También vosotros Como piedras vivas Entráis en la construcción Del templo Del templo del espíritu Formando un sacerdocio Sagrado Para ofrecer Sacrificios espirituales Que Dios acepta Por Jesucristo Y más adelante Vosotros sois Una raza elegida Un sacerdocio real Una nación consagrada Un pueblo adquirido Por Dios La señal de la cruz Hace reyes A todos los regenerados En Cristo Y la unción Del espíritu santo Los consagra sacerdotes Y así Además de este Especial servicio De nuestro ministerio Todos los cristianos Espirituales Y perfectos Deben saber Que son partícipes Del linaje regio Y del oficio sacerdotal ¿Qué hay más regio Que un espíritu Que sometido a Dios Rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal Que ofrecer a Dios Una conciencia pura Y las inmaculadas víctimas De nuestra piedad En el altar del corazón? Aunque esto Por gracia de Dios Es común a todos Sin embargo Es también digno Y laudable Que os alegréis Del día de nuestra promoción Como de un honor Que os atañe También a vosotros Para que sea celebrado Así en todo el cuerpo De la Iglesia El único sacramento Del pontificado Cuya unción Consecratoria Se derrama ciertamente Con más profusión En la parte superior Pero desciende También con abundancia A las partes inferiores Así pues Amadísimos hermanos Aunque todos Tenemos razón Para gozarnos De nuestra común Participación En este oficio Nuestro motivo De alegría Será más auténtico Y elevado Si no detenéis Vuestra atención En nuestra humilde persona Ya que es mucho Más provechoso Y adecuado Elevar nuestra mente A la contemplación De la gloria Del bienaventurado Pedro Y celebrar este día Solemne Con la veneración De aquel Que fue inundado Tan copiosamente Por la misma fuente De todos los carismas De modo que Habiendo sido El único Que recibió En su persona Tanta abundancia De dones Nada pasa A los demás Si no es A través de él Así El verbo Hecho carne Habitaba ya Entre nosotros Y Cristo Se había entregado Totalmente A la salvación Del género humano De los sermones De los sermones De San León Magno Papa Dijo Jesús A Simón Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder del infierno No la derrotará Dios la ha fundado Para siempre Y el poder del infierno No la derrotará Del Evangelio Según San Lucas Una vez Yendo Jesús Camino de Jerusalén Pasaba entre San María Y Galilea Cuando iba a entrar En una ciudad Vinieron a su encuentro Diez hombres leprosos Que se pararon A lo lejos Y a gritos Le decían Jesús Maestro Ten compasión De nosotros Al verlos Les dijo Id A presentaros A los sacerdotes Y sucedió Que mientras iban De camino Quedaron limpios Uno de ellos Viendo que estaba curado Se volvió Alabando a Dios A grandes gritos Y se postró A los pies de Jesús Rostro en tierra Dándole gracias Este era un samaritano Jesús tomó la palabra Y dijo ¿No han quedado limpios Los diez? Los otros nueve ¿Dónde están? ¿No ha habido Quien volviera A dar gloria A Dios Más que este extranjero? Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Palabra del Señor Bien Bien Jesús cura Estos diez Leprosos Y solo uno Que además No era judío Era samaritano Vuelve Para darle Gracias A Jesús Que lo ha curado Y Jesucristo Y Jesucristo Pregunta ¿No han quedado Limpios los diez? ¿Dónde están Los otros nueve? ¿No son agradecidos? Por eso Tantas veces No es malo Decía San Bernardo En pedir con existencia Y es bueno pedir con existencia Lo ha dicho él Pero lo que hace Que Dios No nos conceda Lo que le pedimos De San Bernardo Es que se da cuenta De que Nos falta Agradecimiento Al fin y al cabo Es quizás Un acto De su clevencia El no dar A los ingratos Lo que piden Para no Ser juzgados Con más rigor A causa De su ingratitud Es pues A causa De la misericordia De Dios Lo que a veces Retiene Su misericordia Lo que tantas veces Pedimos Y lo pedimos Para nuestro engorde Para nuestro bienestar O sea que no nos hace Ser agradecidos Y por eso Tantas veces Dios No nos da Dice San Bernardo Porque No somos agradecidos Nuestro dicho Un dicho De por aquí Es Manos que no dais ¿Qué esperáis? Si no eres agradecido Si no somos agradecidos ¿Qué esperamos? Si tantas gracias Como Dios nos da Creemos que nos las merecemos Pues precisamente Esto es lo que nos retiene La misericordia de Dios Porque Fijaos La Virgen María Recibe Y proclama La grandeza De Dios Porque el poderoso Ha hecho obras grandes En ella Que esta sea hoy También nuestra actitud La del agradecimiento La del agradecimiento Sed agradecidos Muchas veces sabemos Pedir Y pedir Y pedir Pero quizás No estamos Enseñados A dar gracias A dar gracias A dar gracias A verlo todo Como una gracia Como Una manifestación De la misericordia De Dios San Pedro Manteniéndose En la firmeza De la piedra Que recibió No suelta El timón De la iglesia San Pedro Manteniéndose En la firmeza De la piedra Que recibió No suelta El timón De la iglesia Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Habrá Para concedernos Que libre Este temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros Días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San Pedro San Pedro Manteniéndose En la firmeza De la piedra Que recibió No suelta El timón De la iglesia San Pedro Manteniéndose En la firmeza De la piedra Que recibió No suelta El timón De la iglesia Demos gracias A Cristo El buen pastor Que entregó La vida Por sus ovejas Y supliquemosle Diciendo Apacienta A tu pueblo Señor Señor Jesucristo Que en los santos pastores Nos has revelado Tu misericordia Y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando A nosotros Tu acción Misericordiosa Señor Jesucristo Que a través De los santos pastores Sigues siendo El único pastor De tu pueblo No dejes De guiarnos Siempre Por medio De ellos Señor Jesucristo Que por medio De los santos pastores Eres el médico De los cuerpos Y de las almas Haz Que nunca falten A tu iglesia Los ministros Que nos guíen Por las sendas De una vida santa Señor Jesucristo Que has Adoctrinado A la iglesia Con la prudencia Y el amor De los santos Haz Que guiados Por nuestros pastores Progresemos En la santidad Dejemos Que el Espíritu De Dios Que ha sido Derramado En nuestros corazones Se una Se una a nuestro espíritu Para aclamar Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Oh Dios Tú que no Permites Que el poder Del infierno Derrote A tu iglesia Fundada Sobre la firmeza De la roca apostólica Concédele Por los ruegos Del Papa San León Magno Permanecer siempre Firme En la verdad Para que goce De una paz Duradera Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Buen día A todos Damosle al Señor Que nos dé Hoy Ser agradecidos Que es Ser bien nacido Buen día A todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Resultad Justos en el Señor De los santos Es propia Alabanza Dar gracias al Señor Con la citará Con el arpa De diez cuerdas Tocan para Él En la lengua a la